El Evangelio nos confronta tan fuerte que el ser humano caído y lamentablemente hasta dentro de la iglesia no se puede dejar influenciar. Somos personas egoístas. Yo quiero venderme, yo quiero beneficio, yo quiero sobresalir. Molestarse por eso porque tú no predicas para que te den dinero. O sea que se sirve no solamente desde la radio, con programas, que uno hace un esfuerzo. Los que estamos acá para hacer algo de calidad. ¡Gracias!